El presidente es muy enfocado, es un caso yo diría de análisis, como un jefe de estado que tiene tantas instituciones y tanto su gabinete y el personal con diferentes responsabilidades, de cómo le da el seguimiento a los compromisos que hace. Las personas que están en su gabinete no es ni uno ni dos y probablemente todos han recibido en un momento cualquiera del día la nota, el mensaje, el compromiso, la llamada, la instrucción, la convocatoria a cualquier hora, cualquier día de la semana. No hay sábado, domingo, día feriado, no lo hay. El presidente de la república es una máquina de trabajo, es un ciudadano muy responsable con la función que está realizando y eso hace que todo el que está en su entorno tenga que conectar también con ese perfil y hacer un esfuerzo junto con él para que las cosas queden bien.